Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo 17 al 19. El texto bíblico dice lo siguiente. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Apreciado amigo, es muy significativo que este mensaje sobre David viniera de Abner en vez de venir del mismo David. Aunque él era el rey legítimo, David no reinaría sobre Israel hasta que ellos se sometieran a él libremente. ¿Sabes? El texto bíblico también dice, Ahora pues hacedlo. Debido a que la palabra que Jehová le habló a David y debido a que era lo mejor hacerlo, era algo que se debía hacer ahora, no en otro momento. En este sentido es bastante parecido a nuestro compromiso para seguir a Jesús, ¿cierto? Si tú quieres seguir a Jesús, no tienes que posponer esa decisión. Necesitas hacerlo también ahora. Finalmente dice, porque Jehová ha hablado a David. El hecho de que Abner, que era un general, ¿verdad? Conociese estas profecías y el hecho de que las pudiera pedir a los líderes de Israel que las consideraran, significa que estas profecías sobre David, ¿verdad? Eran bastante conocidas. Tristemente no eran bastante obedecidas. La mayoría de Israel estaba indiferente y sin entusiasmo ante la idea de recibir a David como rey. ¿Sabes? Jesús cumplió toda clase de profecías sobre el Mesías. Él era el Mesías. Sin embargo fue rechazado por todos, con excepción de un remanente de Israel. David también podría prefigurar la figura de Jesús. Jesús, este Rey de Reyes que está pronto a venir. Jesús es tu Salvador. Él ha cumplido todas las profecías. Él ahora está en el santuario intercediendo por ti, pero Él prometió volver por segunda vez. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú también deseas que Él reine en tu vida? ¿Que Él pueda reinar en tu corazón? Si es así, yo quiero invitarte a orar conmigo. Señor mi Dios, gracias porque un día más somos reavivados por tu palabra. Permite, Señor, que Jesús pueda reinar en nuestros corazones. Y bendice a esta persona que ahora está sintonizando y escuchando Radio Nuevo Tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!